Llegale viejo, otro excusado que se quiebra Allá, cállese la boca, hombre, caramba, hombre, caramba, hombre, caramba, hombre, caramba, qué va Pinche viejo, ven chinga, mira, velo Hoy te la sacudo viejo En de los cinco, hijo de tu chico Óigame, 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 sí, dijo el viejo Allá, cállese la boca, hombre, caramba, qué bárbaro Si no se comporta lo voy a dejar para traer allí yo No saques al pinche Joto, ya estoy viendo dos Allá, cállese la boca, hombre, caramba No, la otra vez que fuimos hermosillos, güey Nos vinimos y no agarré nada Yo ni una pinche vieja venía carioso para los mochis Dije, ahorita llegando a la casa Es más, nomás llegué a San Miguel Ya estoy a un brinco, le voy a hablar a la vieja que se bañe Le marqué así manejando Víjame, vieja, lávate bien horqueta, te voy a dar un mamadón y un cogidón ¿Quién habla? Ah, ah, ¿no eres Laura? No, señor, está equivocado Ay, señora, le ruego, por favor, mil perdones, discúltenme Ah, entonces no va a venir Le guita, garoto, está moriendo la vieja Ah, cállese la boca, hombre, caramba, hombre Qué bárbaro, hombre Hijos, qué bárbaro, hombre Ah, pero la siguiente ida que dieron un mocillo, güey Ahí sí agarré un buen fundillo Fui a la vía de Ceres a comprar de esos chingados panes redondos que venden allá esos coyotes Coyotas Coyotas Antes eran coyotas, ahora son coyotes ¿Por qué? Porque ya anoche les echan pura verga a las hijas Casi que se llamaron Ay, qué salió la boca, hombre, caramba, hombre, qué bárbaro Coyotas